El Gobierno Nacional aprobó en Consejo de Ministros la prórroga hasta el próximo 31 de octubre del escudo social que incluye la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas. En el ámbito de protección social y que ha sido objeto en el día de hoy también de una prórroga a ese escudo social que en definitiva es la protección de los más vulnerables en el ámbito de los suministros energéticos, en el ámbito de protección de la vivienda y evitar que tengan que abandonar sus hogares como consecuencia de la situación de pandemia y también en la protección de los servicios esenciales a las víctimas de violencia de género. Una prórroga del escudo social hasta el próximo día 31 de octubre. Además, el Consejo de Ministros aprobó dos programas de ayudas por un importe total de 125 millones de euros destinados a la rehabilitación energética de edificios y a proyectos singulares de energía limpia. De ellos, Castilla-La Mancha obtendrá un total de 8.377.500 euros.